hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión traigo un vídeo diferente en este vídeo les voy a explicar cómo es la manera correcta y fácil y sin hacer prácticamente ningún esfuerzo a la hora de colocar la llanta es muy sencillo primero que todo a la hora de sacar lo que es las llantas tienen que tener el plato pequeño y el piñón pequeño listo luego hacemos el procedimiento así será más fácil ahora lo que hacemos para sacar es simplemente bloquear aquí esto ya tenemos hablado aquí simplemente la sacamos así listo salió fácilmente ahora el problema es colocarla para colocarla simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente y es muy sencillo colocamos aquí en medio de las cadenas el piñón pequeño aquí listo bien sentado con el otro listo ya que lo tenemos así colocamos en un piñón pequeño las dos cadenas la de arriba y la de abajo y ahora lo que hacemos es hacemos presión un poquito hacia abajo y listo tenemos que tener en cuenta también que el disco del freno el disco encaje en las pastillas listo sin hacer fuerza ahora lo que hacemos es apretar aquí apretamos hasta que podamos mover la horquilla que no quede tanto apretada que quede en un nivel medio listo ok eso es todo es muy sencillo espero que les sirva si les gustó el vídeo lo compartan y nos vemos en la próxima